Bueno, pues muchas gracias. Lo primero, agradecer a los medios que estéis aquí en esta visita que vamos a hacer a una vivienda del programa Rehabitar, que os lo explicaremos. Gracias al alcalde de Molinos del Duero por su presencia, a la verdad territorial y al resto, al presidente de la Diputación, que está con nosotros, a la directora general de Vivienda, a Arquitectura, Arbanismo y Ordenación del Territorio, jefe de servicio y, en definitiva, pues está el arquitecto también de la obra, el constructor, que podéis ponernos con nosotros. Bueno, venimos a ver una vivienda aquí, en Molinos del Duero, de las dos que estamos haciendo, del programa Rehabitar. El programa Rehabitar, yo creo que ya es conocido, es un programa que nació en el 2009, se suprimió por la crisis económica, recuperamos en el 2016 y que consiste básicamente en recuperar, rehabilitar viviendas que en nuestro medio rural tienen desuso, abandonadas, en peor o mejor estado, las viviendas de los antiguos maestros, de las escuelas, de la Guardia Civil, del médico, del farmacéutico. Estas viviendas que tienen nuestros pueblos, repito, titularidades de los ayuntamientos que están abandonadas, la Junta las rehabilita, las pone en estado de uso y, bueno, a través de nuestra Ley del Derecho a la Vivienda y en coordinación con los ayuntamientos las damos en alquiler social. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, las escuelas de Molinos del Duero, escuelas abajo y arriba dos viviendas que estaban en desuso, una de ellas la hemos rehabilitado, ya tiene incluso hasta una persona que vive en ella y estamos rehabilitando la otra. Es un programa que busca varios objetivos, primero, facilitar la vivienda a las personas con escasos recursos económicos, segundo, además de dar ese acceso, rehabilitar también patrimonialmente nuestros pueblos, arquitectónicamente de viviendas que suelen estar en centro, como es aquí, en Molinos del Duero, y que le damos una nueva vida y, en tercer lugar, también generar actividad económica, dado que estas obras suelen realizarlas constructores locales, empresas locales. Bueno, es un programa que al término de esta legislatura habrá rehabilitado 660 viviendas en Castilla y León y que está teniendo un extraordinario resultado y acogida, porque tenemos viviendas donde han ido a vivir, en alquiler social, familias con niños que dan lugar a la repertura de las escuelas públicas. Y recordemos que en Castilla y León, con tres niños, ya se abre la escuela pública de nuestros pueblos, algo que no ocurre en ninguna parte del territorio nacional. Estamos en Soria, Soria provincia va a tener en generación de parque público de vivienda, tanto en venta como en alquiler social, en esta legislatura, 149 viviendas con la inversión de 16 millones de euros. Concretamente, como esta que estamos viendo aquí, como estas viviendas, estamos, lo que queda de legislatura, vamos a realizar en torno a 30 viviendas, que con una inversión de 2,8 millones de euros va a permitir sumar a los que ya había y conseguir ese objetivo en la comunidad de las 660 viviendas. Pero estamos haciendo muchas más cosas en Soria. Estamos construyendo viviendas de una calidad extraordinaria, que las vendemos a los jóvenes de menos de 36 años y les perdonamos el 20% del precio, por lo tanto, para que tengan fácil acceder a la vivienda. Estamos haciendo 61 viviendas aquí, una promoción de 5 viviendas, en Molinos de Duero, en Ágreda, en Langa de Duero, también en Garray y también en San Pedro Manrique, en total 61 con la inversión de 7,4 millones de euros. En la capital, en Soria, estamos también haciendo dos promociones, rehabilitando una casa de camineros muy interesante en el centro de Soria, muy bien posicionada, que iremos a ver en septiembre que estarán terminadas, son 20 viviendas, que con una inversión de 3,5 millones va a permitir también que personas jóvenes de menos de 36, familias jóvenes, hagan su vida y enraicen su vida en Castilla y León. Aparte, estamos también haciendo 40 viviendas en la capital, en cohousing, en calidad passive house, son viviendas de 60 metros cuadrados, equipadas con servicios comunes de lavandería, vending, orientadas también para nuestros jóvenes. Es una inversión también relevante, una inversión que va a permitir fijar población joven en Soria, junto con esas 20, 60 viviendas orientadas especialmente a los jóvenes. Y luego, pues, estas viviendas de camineros, que como las 20 que estamos haciendo en Soria, las estamos haciendo en otros puntos, y en definitiva, junto con este revital, vamos a construir estas 149 viviendas en la provincia, con 16 millones de inversión, para generar ilusión en la repoblación de Castilla y León, el mantenimiento de la población, el mantenimiento de nuestro medio rural y fundamentalmente orientado a los jóvenes, a los que ayudamos de otras maneras. Les ayudamos con ayudas al alquiler. Aquí, en este pueblo, Molinos de Duero, que tendrá habitantes, alcalde, en torno a Molinos... 170. 170. Bueno, pues aquí, si un joven alquila una vivienda a Molinos de Duero, la Junta les paga el 75% del alquiler, porque es una ayuda que hace la Junta, orientada también a la repoblación y especialmente a nuestros jóvenes. Y los que no son jóvenes les pagamos el 60% del alquiler. Unas ayudas al alquiler que llegan todos los años, que llegan a todas las personas que solicitan y cumplen y justifican los requisitos, y que estamos a punto, en el mes de octubre, de resolver la última convocatoria del año 2022 y después, próximamente, convocaremos las ayudas del año 2023. Les ayudamos también con ese bono joven, que hemos resuelto ya hace una temporada, con las ayudas a la rehabilitación, viviendas aquí, en Molinos, que, bueno, necesiten un proyecto de rehabilitación. También la Junta de Castilla y León ayudamos, con la ayuda de fondos europeos, a proyectos de rehabilitación. Tenemos 64 millones de euros convocados. Hemos ampliado el plazo de presentación de solicitudes hasta diciembre de este año 2023. No hay disculpa. Toda aquella persona o familia, comunidad de propietarios, que necesite una reforma, una rehabilitación de su vivienda para dar eficiencia energética, tiene el apoyo de la Junta de Castilla y León en proyectos que subvencionamos de distintos porcentajes, hasta el 80% incluso del proyecto, dependiendo de las circunstancias. Y, finalmente, a los jóvenes. Pues a los jóvenes también les avalamos con ese 17,5% cuando va a comprar una vivienda, de manera que el banco le va a dar el 80% del importe de la vivienda por la garantía hipotecaria, y la Junta le va a dar otro 17,5% más, de manera que cuando vaya a comprar la vivienda solo tiene que disponer de 2,5% del valor. Eso facilita la independencia, el proyecto de vida y que comience con algo que enraiza mucho, que es la compra de una vivienda. Una política, por lo tanto, bajo el nombre de Tuya, que es el nombre comercial de la política de vivienda de la Junta de Castilla y León, orientada a los más necesitados, orientada a los jóvenes y orientada a nuestro medio rural y al mantener la población en Castilla y León. Gracias por ver el video.